bueno nos encontramos acá nuevamente para el programa talentos de mi pueblo programa que se transmite en la blockchains de hay una comunidad es pablo estamos haciendo nuevamente contacto con los amigos de los street brothers y los hermanos de la calle agrupación que tuvo su auge acá en la ciudad de villa de cura pero que ahora sus miembros están en la ciudad de medellín en el vecino del país colombia cuando vamos a establecer pronto contacto con ellos allí los tenemos nuevamente los saludos a anthony y a andy cuando decíamos en la parte anterior antony andy que la usuaria carmen rivas había visto en las redes sociales noticias notificaciones sobre ayudas que ustedes desde allá desde medellín envían a diferentes centros asistenciales de aquí de la localidad especialmente al cdi de aquí de francisco de miranda explíquenos un poco muchachos en qué consiste este tipo de trabajo social si se quiere y se puede decir así que ustedes realizan bueno este la idea siempre estuvo desde el principio la comunidad sabe que nosotros siempre colaboramos ayudamos de cualquier manera bolsa de comida el que se le acercaba uno con una mano amigas necesitamos medicina se le ayudaba instituciones necesitaba que le colaboran en el área de mantenimiento de la de las áreas siempre nosotros estuvimos presentes como mi compañero dice si no la pasamos en la vendimia porque la gente también sabía que nosotros siempre colaboramos en la organización en la proyección en todos los eventos siempre estuvimos presentes tribunales siempre estuvo presente y no un secreto de nadie en que nosotros siempre estuvimos ahí con ellos a la mano bueno si profe como me parece mi compañero ya la idea siempre estuvo desde que estamos en venezuela siempre nos ha gustado esa esa cosa de ayudar a la persona y una vez que llegamos acá en colombia queríamos seguir con la idea pero bueno cuando apenas llegamos profesor nos costó adaptarnos pasamos por muchas cosas como todo emigrante pasa para la de un secreto que todo el mundo pasa pues en los primeros años muchas cosas entonces este año como ya en vista que cada uno ya estamos un poco más organizados decidimos crear un grupo que incluso tenemos un grupo de whatsapp que se llama grupo humilde donde hay varias personas que están fuera del país como por ejemplo nuestro hermanito Gararraga José Díaz, Juan Díaz, Wilmer, está Jenny de allá de Francisco, mira de allá si está en Venezuela, está mi persona, está Andy, estamos varias personas que ponemos nuestro granito de arena por ejemplo una quincera cobramos y ponemos un granito de arena cada uno, 50 mil, 6 mil pesitos, lo depende y reunimos toda esa plata compramos insumos, compramos cosas y la mandamos a Venezuela para los CDI o el hospital por ejemplo las donaciones que hemos hecho con el autólogo de Francisco Miranda 2, nosotros compramos un termostato que era para que arrancara el compresor hemos estado pendientes por la limpieza del mismo, mandamos unas insulinas, unas inyecciones para el CDI de Francisco Miranda 2, 3, 1 y para el hospital también mandamos y unas ayudas personales que hicimos a diferentes personas que necesitaban pues también hemos mandado ahorita queremos volver a mandar otro combo de insumos para los hospitales porque para nosotros es el secreto que es la situación país sabemos que no se cuenta con muchas cosas en el sector salud entonces nosotros que aprovecho la oportunidad de hacer un llamado a todas esas personas que se encuentran fuera del país que tienen pues pueden hacer el aporte, no nos estamos diciendo que según a nosotros nos manden plata no, hagan ustedes, si ustedes son de Maracay, son de Caracas, son de, todos somos Venezuela, si me entiendes entonces hagan un grupo, ustedes también anímense, creen un grupo entre ustedes y ayuden a su comunidad ayuden a su pueblo porque nosotros nunca nos vamos a olvidar de donde venimos, si me entiendes entonces nuestro palo fue la que nos apoyó, nos tuvo con nosotros en principio, como nosotros no apoyar a ellos en este momento, si me entiendes bueno muchachos, Andy, Anthony, de verdad, felicitaciones por ese trabajo que vienen haciendo y bueno, como bien dice Anthony, están planificando ya lo que sería una nueva entrega de insumos bueno, aquí la recibirán seguramente con los brazos abiertos, no, no conocía de verdad muchachos agrupaciones que estuvieran haciendo este tipo de actividades, especialmente de músicos, no estuviesen ayudando a la comunidad de la forma en que ustedes lo hacen en nombre de la ciudad de Villa de Cura y especialmente Francisco de Miranda le reiteramos nuevamente nuestra felicitación y a la vez nuestro agradecimiento bueno, por acá llega otro mensaje y es del usuario arroba Luis Salazar primero Anthony, después Andy, él pregunta qué opinión le merecen a ustedes ese movimiento llamado Zamora Fest movimiento que se gestó desde el año pasado, tengo entendido, con los amigos Luis Alberto Salazar y el productor Osvaldo Noguera movimiento muchachos que entre otras cosas busca proteger de alguna manera al artista local a la hora de presentarse en algún escenario, contrataciones, etc. ustedes como músicos, qué opinión les merece, tienen la palabra no, profe, bueno, a mí cuando Luis Alberto Salazar y Osvaldo Noguera se comunicaron con nosotros, se nos comunicaron que de la idea que querían crear un grupo que se llamaba Zamora Fest de apoyar al talento local y eso, me pareció excelente la idea porque nunca habíamos tenido eso, ese apoyo pues de tal como tal y menos jurídico porque eso es lo más importante de un apoyo, lo que es las leyes, ¿me entiendes? porque siempre para hablar de un secreto, nosotros por ejemplo, bastantes veces cantamos para no nombrar qué evento, porque sería maluco nombrar el evento aquí por ejemplo bueno, o sea, como le explico mejor, o sea, si nosotros llegábamos a un evento por ejemplo y queríamos cobrar 50 bolívares nosotros además pasábamos al proyecto 50 bolívares, y en aquel tiempo pues, entonces el evento cuando terminamos de cantar nos dijeron que fueron 20, ah, que no vino tanta gente, que no sé qué, no se recubrieron a entrar, que no sé qué más entonces, claro, nosotros no podíamos decir nada porque no teníamos esa protección jurídica si nosotros fuéramos hecho un papel sellado, tal vez tienen que habernos pagado lo que pedimos en principio, pues eso es muy importante, y en Zamora Fest, tengo por ejemplo Luis Alberto Salazar que es abogado tiene varias personas que son, usted profe, que es profesor, tiene conocimiento también de la materia, tiene todo eso es muy bueno, excelente, esa Zamora Fest Disculpa que te interroga un pan, por ejemplo, esa pregunta, lo importante, por ejemplo, de Alberto Salazar que él hace énfasis sobre eso, y pues, esa es una idea que nos gustó porque, pues yo no lo había escuchado de más nadie de nadie, o sea, siempre catalogan al artista como el emergente y el nacional, el que está arriba y estos son los del local, del pueblo, y son los de abajo, y él no lo toma, o sea, no hay como ese enlace que él sí, él lo toma en cuenta, y obviamente ese movimiento, cuando él no lo dice, que yo te conversé que eso tiene un futuro, un futuro positivo, al que está ahorita haciendo música, haciendo el talento y los que vienen atrás, porque saben que van a tener un soporte, van a tener algún sustento, van a tener alguna proyección legal, van a ser reconocidos como artistas, y entonces yo digo que en Zamora hacía falta algo así Sí, 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 porque, vamos a ser sinceros, cada vez que hay un evento, traen artistas de otros lados, ¿no? Entonces, Zamora Fe también es parte de su función, exigirle al gobierno, o al que esté haciendo el evento, que metan artistas locales, ¿me entiendes? Sí. Entonces, de verdad, es muy buena la idea de Zamora Fe, y saludo a Alberto Longuera, Alberto Salazar y a todo su equipo. Bueno, Antoni, tomando esa última parte, ¿verdad?, que dices en tu exposición, opinamos igual, ¿no? Bueno, siempre queremos que sean los artistas locales, los que sean los protagonistas, los que estén allí en escena, para de alguna manera darle valor a lo nuestro. Así que me quedo con esa parte, bueno, y gracias muchachos por opinar sobre este importantísimo tema llamado Zamora Fe. Bueno, tenemos ahora otro mensaje, el mensaje viene del usuario Osvaldo Noguera, uno de los promotores del Zamora Fe, precisamente, que está en sintonía con nosotros, y él pregunta, Andy, primero, ¿qué mensaje de motivación les podrían dar ustedes como músicos, como migrantes, a todos esos jóvenes que, al igual que ustedes, están, de alguna manera, iniciándose en este hermoso arte de la música y el canto, se puede decir? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Bueno, este, el mensaje positivo que se les da a la juventud es que nunca renuncia a tu sueño. Mira, no hay nada más bonito que hacer lo que a uno le gusta, no existe más nada. Yo he tenido infinidad de trabajos, he estudiado lo que he estudiado, he estado en el oficio que he querido, he aprendido muchísimas cosas, pero no hay nada más bonito que sentir que vale la pena hacer algo. Cuando nosotros empezamos en nuestra agrupación musical, pues, obviamente, siempre están las críticas negativas como las positivas, pero siempre, en el fondo, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es lo que tu corazón te dicta. O sea, yo digo que la esencia de ese, por ejemplo, nosotros somos raperos, la esencia de un rapero, es sentirte en el proceso, sentirte en el proceso de escuchar la melodía, de instrumentar, de escribir las letras, de sentir cómo combinas unas con las otras. Entonces, eso no es nada del otro mundo. El doctor le gusta, al ingeniero le gusta su ingeniería, al artista le tiene que gustar su talento, su arte, su arte que expresa, puede ser cantando, bailando, pintando, el que sea. Pero nunca renuncia a los sueños porque se cumplen con disciplina y trabajo, con constancia. Sí, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Sí, por ejemplo, yo agregaría ahí, Andy, también un consejo que yo le daría es que se apoyen entre ustedes mismos. O sea, si ustedes tienen vecinos, compañeros, se conocen, otros raperos de la localidad de Venezuela, apoyenlo, apoyenlo. Porque eso, mire, yo he visto aquí en Medellín, Andy, cualquier artista saca una música acá en Medellín y todo el pueblo lo apoya. Por eso es que los artistas de Medellín se hacen consejos porque tiene ese apoyo. Y yo creo que a Venezuela le falta eso. Creo yo, a Venezuela le falta eso. Esa cosa de sentirse, o sea, ese amor por el artista local. ¿Sí me entienden? Si yo sé que mi amigo, mi vecino, mi compañero, mi primo, qué sé yo, está haciendo música, está bailando. ¿Qué no cuesta? Compartan su video, comenten, denle like. Porque eso lo ayuda mucho. Ese es el aporte que, como nosotros como oyentes, vamos a darle a esa persona que está empezando a cantar. Pero es lo que nos gusta. Yo veo que cualquier artista que yo conozca allá en Venezuela, sube una música, yo la comparto, le doy like, comento, lo que sea. Porque eso es lo que nos hace falta también a nosotros. Más unión, más compañerismo. Bueno, qué bonito mensaje, Andy, que acabas de dar, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta. Nada como hacer lo que verdaderamente se quiere hacer y que, por supuesto, tener la libertad para hacerlo. Excelente reflexión, hermano. Bueno, por acá ahora nos llega el mensaje de nuestro querido cantante Anthony Sánchez. Arroba Anthony Sánchez. Tocayo de nuestro querido Anthony Mena. Él les pregunta, bueno, ya creo que esto lo habíamos tratado en la parte anterior, Anthony, si mal no recuerdo, en qué estudios han grabado sus primeras canciones, ¿no? Si puede hacer una pequeña reseña en dónde se han realizado estos trabajos, ¿no? ¿Cuántos discos? ¿Cómo lo están haciendo ahora desde allá? Bueno, respondiendo a eso, pues ya lo habíamos dicho, pero si quiere lo vuelvo y lo digo. Bueno, nosotros, el primer disco que grabamos fue en Spielmann Records, con Messias Produce en Caracas. El segundo fue un mixtape. En Turmero, con Trevor Studio, con Pedro. Y otra ha sido la misma, pero canciones de colaboración. Y acá en Colombia estamos trabajando con The House Music, con Doggy, que es lo que hemos sacado ahorita. Y lo que tenemos pensado en el futuro, bueno, es seguir cantando, seguir rapeando, seguir grabando. Pero, se nos ha hecho un poquito más difícil porque, por ejemplo, nosotros somos cuatro, que es Luis, Manuel, Andy, mi persona. En este momento nos encontramos nosotros dos es por el tema de que estamos separados. Por ejemplo, Luis está en Cali. Nosotros estamos en Medellín, pero Antioquia es muy grande, entonces Manuel está muy lejos de nosotros. Y nosotros dos somos los únicos que estamos cerca, vivimos cerca. Pero sí estamos buscando la manera de que cuando vengan los próximos temas, podamos incluirnos los cuatro. O sea, que ellos donde estén, graben sus partes, nos manden las voces del Cali donde estén, el productor las una, y saquemos un buen músico proyecto como siempre hemos sido cuatro. Es un grupo que desde que empezamos hemos estado permanecidos unidos, y así se da. Bueno muchachos, esperamos que se puedan reunir nuevamente todos, ya, como bien lo explica Anthony, están en diferentes ciudades, pero ahora la tecnología permite de alguna manera poder grabar a distancia, y bueno, ya el ingeniero de sonido se encargará de hacer la, la sincronización de las voces y todo eso. Lo bueno es que sigan trabajando muchachos, sigan rapeando, haciendo lo que ustedes mejor saben hacer. Por acá la usuaria Natalia Sg, ella les pregunta muchachos que si tienen redes sociales, que en donde los fans pueden ubicarlos, como los podemos seguir. Puedes seguir en nuestras redes sociales como, pdmstreetbrother, nos puedes conseguir en Facebook, Instagram, y TikTok. Este, eso fue nuestra, en YouTube, es nuestro canal oficial, todavía lo puedes conseguir en nuestras canciones, puedes conseguir nuestras imágenes, nuestras historias, nuestra participación, nosotros siempre, periódicamente, estamos subiendo contenido, este, a nuestras páginas, para que, bueno, este, nos buscan cuando puedan, y bueno, le dan like, y nos siguen, y nosotros agradecidos por el apoyo merecido. Bueno, entonces, este, nos pueden buscar por todas las plataformas digitales, como, fdmstreetbrother, fdm, adelante, streetbrother. ¿Por qué hago esa aclaración? porque, pues, el fdm, es el que hace el slash, el eslogan, del grupo streetbrother, para que salga el contenido a primera vista, siempre, o sea, no hay, este, pérdida, como quien dice. Bueno, importante Andy, esa aclaratoria que hace al final sobre, eh, las redes sociales, ¿no? primero fdm, es decir, Francisco de Miranda, y de allí, se genera, el motor, para conseguir el contenido de los streetbrother, así que, bueno, ya saben, fans, de esta agrupación, como, hallar el contenido más rápido. Bueno, muchachos, estamos llegando a la parte final de este programa, esperamos, que les haya encantado, ¿no? les haya gustado esta entrevista, la idea era de que nuestro pueblo, acá en Villa de Cura, las personas pudieran, de alguna manera, conectarse, con ustedes, conectarse con su historia, conocerlos un poco más, e invitarles al mismo tiempo, de que, High TV Show, es la casa del talento local, de la ciudad de Villa de Cura, ¿no? la casa de ustedes también, así que Andy y Anthony, bueno, cuando tengan algún nuevo proyecto, alguna canción, una producción que compartir, acá, estaremos, verdaderamente, agradecidos, y, podemos, ayudarles, en la promoción, y discusión del mismo. Bueno, ahora, qué tal, si, en sus palabras finales, aprovechamos, y se despiden, con algún tema, no importa que sea capela, muchachos, pero, la idea es que, bueno, le agreguemos música, a esta entrevista. Bueno, entonces, aprovecho, de una vez, la oportunidad, para despedir el programa, este fue, Gabo, Rockstar, para la comunidad, Spa Blog, en su sección, talentos de mi pueblo, se despide, cariñosamente, hasta una nueva, oportunidad. No, bueno, profe, no, 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 de verdad, muchas gracias, este, no, contentísimo, con esta entrevista, porque teníamos tiempo, que no interactuábamos, con nuestro pueblo, y, quizás, muchos no saben, de lo que, ha sido nosotros, durante estos años, y, era muy importante, esta entrevista, encantadísimo, por, muchas gracias, por la invitación, profesor Rao, de, de, apoyando, la verdad, el talento, de, de, muchas gracias, este, bueno, sí, emocionados, pues, de parte de este libro, muchas gracias, por la invitación, este, un saludo, a la gente de Villa de Cura, al barrio Francisco Miranda, a todos, que nos han colaborado, a todo el soporte técnico, este, de verdad, muchas gracias, y que sigan adelante, este, nosotros lo tomamos en cuenta, y siempre pendientes, de todo lo que pasa, en el pueblito, muchas gracias, este, bueno, este, vamos a ver, Anthony, si terminamos, pues, cantando un plasito, de nuestra última canción, si les parece, bueno, nosotros, agradecidos, vayan y búsquenos, en las redes sociales, ese que está aquí en el fondo, se llama, que estamos activos, estamos activos, y en mi family, FEDEME STRIP BROTHER, FEDEME STRIP BROTHER, YI ŻeRIZ Élamente, yis, 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 müzi, yis, yis, en karak janul, awakiamie, este, amigés y, s...... ya quisiera tener, todo lo que quiero, 2017 yis, Montado en un Ferrari lleno de dinero Con mero estilo y nunca perder mi humildad Puedo ver mi futuro, sé que voy a estar mejor Pero mostro para Dios que voy a ser el mejor Vestido Luis Butón, Gucci y Cristian Al lado de los míos sigue mi único amor Que el dinero cambie mi vida pero no mi forma de ser Tiempo me quite los falsos amigos que no me dejaron crecer Y música llegará lejos ganando el respeto que debe tener Cumpiendo la promesa que eres Si a mi mujer Con casa y vestirnos mi bien Ser creativo con los mainframes Guardando el mapa a ti a tu tiempo Comprado me tenia teclicar Desde la cuchilla y Macapiclén Ganando los dólares, euros y yen Y da un artigo muchacho que vamos a romper Y lo podré Desde niño sueño con tener negocio Recorrer el mundo entero con negocio Comprarle a mi mami una casa en Miami Que me digan Dani Me nace en el party Brintan porque estamos activos Estamos activos, estamos, estamos activos, estamos, estamos activos Brintan porque estamos activos Nica! Estamos activos, estamos, estamos activos, estamos Cuando necesité ustedes no estaban Ahora el office completo es de Gucci Prada Prendiente de lo mío y siempre facturando Y no me desllamando porque no te sale nada Prendiente de lo mío por siempre De una te digo detente Conozco tus malas acciones Y ya yo no soy tan consciente Siempre ganar, nunca perder Hasta el final Siempre vencer Estos cabrones están pendientes de mí Y no me pueden ver Y yo pendiente de hacer mi dinero Hasta el amanecer Pa' este lado no es mío Quiero decir pa' vencer ese tipo de dinero ¡Gracias!